¿Cómo están las calles? Junto a Anaí, repeto, que nos va a estar contando algunos datos del trabajo que vienen desarrollando en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. ¡Hola, Anaí! ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Cómo van tus cosas? Todo bien acá, con un poco de tos, pero bueno, las consecuencias del frío. Y así nomás es, sí. Todos estamos más o menos parecidos. Perfecto. Contame un poquito cómo vienen trabajando en la calle, la gente está llamando, hay gente que tuvieron que dar cobertura y dónde, bueno, están, básicamente. Bueno, les cuento. Nosotros estamos trabajando con lo que se llama Operativo en Red. Es un operativo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Misiones. Por el momento nos encontramos trabajando en lo que es la ciudad de Posadas y Garupá. Y tiene dos modalidades. En lo que es Posadas, el 28 de mayo firmamos un convenio con el Club Huracán el cual se convirtió en sede de refugio para personas que estén atravesando lo que es situación de calle para que los días que hacen menos de 10 grados, que es cuando se activa el protocolo, ¿no es cierto?, de acción de este operativo en red, se abran las puertas del club para que estas personas puedan pernoctar ahí en un lugar seguro, en un lugar refugiado, calentito, teniendo la cena, teniendo el almuerzo, pudiendo higienizarse, ¿no es cierto?, y pasar la noche allí. Y por otro lado, la otra modalidad es a las 7 de la tarde, nosotros pedimos a quienes nos ayudan con la cocina, que muchas veces son gastronómicos que se ofrecen para cocinar en sus locales y otras veces son gente de nuestro propio equipo, que a las 7 esté lista la comida. A esa hora vamos los tres equipos que pertenecen a Acción Social, cada uno con su móvil, retiramos las porciones y salimos a recorrer la ciudad. Tenemos dividida ya como en tres bloques lo que es la ciudad de Posadas para hacer la asistencia en terreno. ¿Por qué esto es importante? Porque no todas las personas que se encuentran en situación de calle quieren ser trasladadas a dormir a algún refugio, ¿sí? Y además también no solamente se asista a personas que están atravesando situación de calle, sino que también se asisten a personas expuestas a bajas temperaturas. Anoche, por ejemplo, nos encontramos ahí en un semáforo del barrio La Querencia a un chico que estaba vendiendo pan casero, entonces, bueno, eran las 8 y media de la noche, hacía muchísimo frío y también fue asistido con ese plato de comida caliente y con ese gorrito y ese guante para poder estar trabajando, ¿no es cierto?, a esas horas de la noche. Nos pasó lo mismo con serenos, limpiavidrios, que también son asistidos. Por eso digo, es un poco más amplio, no es solamente personas en situación de casa, sino quienes también estén realizando algún tipo de tarea a esas horas que estamos recorriendo. Claro. Sí. Pensaba si tienen un número de asistencia y si encontraron a mucha gente sin un hogar y que sí aceptaron que les lleven a algún lugar. Creo que hay un club que ofrece también eso, ¿no?, lugar para poder dormir. Mira, Posadas cuenta con dos dispositivos permanentes, uno es Filipo, que es Uruguay pasando Barrufaldi, y el otro es Operación Rescate, se encuentra en Ayacucho, entre Salta y Tucumán, ¿sí?, una puertita de vidrio con una escalera. Esos son los dos dispositivos que funcionan permanentemente dentro de la ciudad. Y temporariamente se abre el huracán cuando hace menos de 10 grados para dar soporte también a estos lugares. Es lo que pasa. Generalmente las personas que están en situación de calle no quieren ser trasladadas, ¿sí? Pero cuando las dos que son extremadamente frías es cuando por ahí aceptan ir a dormir a otro lugar porque realmente, imagínense, a ver, si nosotros que gracias a Dios tenemos un techo y tenemos una casa y llegamos y hicimos que es frío y ya no sabemos qué ponernos dentro de nuestra casa, lo que le pasa a esta persona que no tiene que estar fuera. Entonces, los días de mucho frío generalmente aceptan ser trasladados o aceptan ir de voluntad propia, por motus propio. ¿Qué es lo que nos pasó en el huracán? Teníamos 13 camas hasta el día domingo, el día lunes tuvimos que reforzar tanto el huracán y creo que conseguimos unos colchones más también para Filipo, para operación rescate, perdón, por la gran demanda que hubo. Nos quedamos cortos, esa es la verdad. El huracán el domingo fueron más de 13 personas a dormir, pero bueno, automáticamente como trabajamos con operación rescate, los llamamos a ellos, pudimos hacer el traspaso al otro dispositivo. Hoy contamos con 18 camas en el huracán, las cuales las 18 están ocupadas. Y el único requisito para poder ingresar es no ingresar alcoholizado, ¿no es cierto?, bajo efectos de sustancias, por una cuestión de seguridad. Claro. 18 camas y todas ocupadas en el club. Todas ocupadas en el club, así es. Y después, en operación rescate y Filipos, esas son asociaciones evangélicas, ¿no?, ¿puede ser? Son asociaciones evangélicas, sí, ahí no te puedo decir el número de camas que tienen, porque nosotros por ahí vamos hablando a la noche, pero como después por ahí siguen entrando, no lo tenemos el número finito, pero bueno, son con quienes trabajamos en conjunto con esta acción, y a la vez con la Municipalidad de Posadas, ellos tienen la asistencia urbana, que también recorre. Entonces, bueno, permanentemente a la noche estamos todos en contacto. Y vuelvo a recalcar, nosotros tenemos un número de WhatsApp al que nos llegan un montón de avisos donde están las personas, y nos sirve un montón. ¿Por qué yo digo que nos sirve un montón? Porque la ciudad es muy grande y a veces están en algunas casas internas a las cuales a nosotros nos cuesta llegar o nos cuesta acceder. Gracias a eso, por ejemplo, ayer conocimos a Carlos, perdón, una persona nueva, que no la teníamos identificada, gracias a un aviso por el mensaje pudimos llegar a él, y hoy va a estar dentro de nuestro esquema, ayer se le entregó todo el kit de frío, la frazada, la comida, no se quiso mover de su lugarcito, ya tiene armado, vamos a decir, como una casillita, ¿no es cierto? Pero sin embargo, bueno, gracias a esto, por lo menos ahora puede estar dentro de nuestro esquema, dentro de nuestro recorrido, y saber que estamos cuando necesite algo, poder asistirlo, ¿no es cierto? La gente, o sea, el programa, el laburo de ustedes, incluye solamente gente que está en situación de calle, como decías vos, además de serenos, etcétera, o también amplían algunos barrios, viste que hay una barriada que por ahí no tiene las condiciones, sus casitas y todo eso, ¿cómo, ahí es otra área del ministerio o también ustedes son los que recepcionan información? No sé, una frazada para una abuelita, por ejemplo, se me ocurre. No, no, eso cuando llegan los pedidos también se hace el análisis de los casos, se trabaja, se hace el pedido de datos, las visitas de los trabajadores sociales, y también se resuelve, pero no es lo mismo, no es lo mismo el operativo en red que lo que son los otros tipos de asistencias a situación de vulnerabilidad. Tuvimos días muy, pero muy fríos, domingo, el lunes, el martes, bueno, ahora también. Bien, ¿te sorprende algún número, algún dato? ¿Crees que son muchas las personas que en esta situación económica difícil que estamos o más o menos estaba dentro de lo previsto? A mí lo que me sabe es que lo que me sorprende, que no sé si todos los días, pero vamos a decir día por medio, cada tres días, conocemos a una persona nueva, ¿sí? Y eso es lo que por ahí me sorprende. Nuestra ruta es bastante amplia, nosotros salimos con un promedio de 60, 70 porciones, que es bastante, ¿no es cierto? Y el domingo, vuelvo a decir, el domingo fue un día atípico, que faltó. Muchas personas nos dijeron también que estaban en situación de calle, pero bueno, son situaciones de calle transitorias, que venían por el TC. Justo el domingo nos donaron varios arroces con pollo, varias bandejas, entonces, bueno, eso nos ayudó también en la recorrida. Esto mermó un poco, el domingo hoy mermó un poco, así que bueno, efectivamente, no te voy a decir que eran 10, pero unos 5 personas nos dijeron que estaban acá por el tema del TC, ¿no es cierto? Y a la noche quedaron sin lugar donde dormir. El WhatsApp es ese, ¿no? El 3765021286. Así es, así mismo. Así que ese WhatsApp es para avisarnos si ven personas en situación de calle. Muchos de los mensajes que llegan son personas que ya son asistidas, pero otros puede ser que no, por eso para nosotros es re importante que nos avisen, que nos escriban en lo posible si pueden sacar una foto de la persona, sin ser invasivo, ¿no es cierto? Por supuesto, no es por una cuestión de querer ver quién es, sino que porque como estas personas se van trasladando, se van moviendo, a nosotros nos sirve para después ubicarlo, decir, bueno, no estaba en esta cuadra, capaz no encontramos la cuadra siguiente, o decirle, sí, esta persona es fulana, no sé, podemos decirle, este es Francisco, generalmente Francisco duerme por 3 de febrero y salta, pero durante el día está en la calle Jujuy y Santa Fe. Entonces, poder darle la tranquilidad al vecino o a la vecina que se preocupa y se ocupa, porque tener que agendar un número y escribir es preocuparse y ocuparse, poder darle la tranquilidad de que esta persona está dentro de nuestro recorrido y de nuestra asistencia. ¿Esto es solo posadas? Por ahora estamos haciendo solo en lo que es posadas y garupá. Hablamos con algunos municipios, pero nos decían que por ahí no tienen personas que estén expuestas a las bajas temperaturas a la noche, sí personas en situaciones de vulnerabilidad, pero bueno, el trabajo ya del municipio y del Estado se aborda de otra manera, ¿no es cierto? ¿Tienen voluntarios ustedes o, digamos, son plantas del Estado los que colaboran? Mira, me escribió un montón de gente de voluntariado, los cuales yo voy anotando, voy tomando datos de los teléfonos. Ahora se armaron campañas de donación para recibir en el club acá, hoy me escribieron de una guardería también para poder recibir ahí en la guardería ropa de abrigo. Lo que queremos hacer es que cuando tengamos un buen volumen, pedir al voluntariado que nos ayude a hacer la selección y clasificación de la ropa, que por ahí es lo que lleva tiempo y a veces nos falta manos, ¿no es cierto? A la noche sí salen los equipos del ministerio por una cuestión de seguridad, vamos a decir, porque se salen los móviles oficiales y también uno tiene que entender que hace frío y que por ahí es complejo pedir a alguien que se sume a esto, ¿no es cierto? Entendiendo por ahí las condiciones. Entonces, bueno, a la noche son tres equipos del ministerio que son los que recorren la ciudad. Bueno, en margen de esto, perdón Jorge, seguramente si invitamos a la gente a recorrer, se van a sumar porque de verdad un montón de gente nos escribe por el tema del voluntariado, pero bueno, por una cuestión de seguridad también lo hacemos con el equipo del ministerio y siempre recorremos las mismas personas, los mismos equipos, los mismos lugares, porque hay que tener en cuenta que la persona que está en situación de calle, cuando uno para el auto al lado, no saben para qué es, ¿sí? No saben si es para recibir un plato de comida, una frazada o para recibir un golpe. Nos han contado muchas historias de qué pasa esto, ¿sí? Pasan los chicos, los patean, los golpean. Entonces, es importante por ahí, yo siempre digo, respetar quiénes vamos trabajando con cada uno en las zonas para generar ese vínculo y también empezar a conocer un poco de la historia, porque si nos ven una sola vez, es muy probable que hasta el nombre nos mientan, pero si nos empiezan a ver todos los días, empiezan a decir, bueno, esa persona no me va a lastimar, no me va a hacer nada, le puedo pedir la ayuda real que capaz uno necesita. Gracias, Anaí, un abrazo enorme y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Buena mañana. Un abrazo, buena mañana. Que te recuperes.